¡Hey! ¡Vida Grupo Viento! ¡Viva Grupo Viento! ¡Viva Grupo Viento! Quieras hacerle feliz al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que él te lo pida No esperes, no esperes, no esperes que muera Escucha La vida llena del corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarás Música No esperes, no esperes que muera Música No esperes, no esperes que muera Música Oye, Crisia Oye, Marcelo Oye, Crisia Oye, Marcelo